Nosotros estamos súper orgullosos de lo que hemos hecho todos y cada uno de los miembros que se apoyó. Ten en cuenta que esto se apoyó con el 98% de apoyo de todos los socios. Lo que significa, secretaria, que ya somos gente que estamos acostumbrados a hablar, a dialogar, a pactar. Imagínense, hablar con tanta gente, convencer a todos los consejos, a toda la asamblea en un solo acto. Fue un tema apasionante.